Sí, el día de hoy damos inicio oficialmente ya a este certamen de señorita integración regional 2018 y invitamos pues a todas las candidatas que nos visiten, que vengan ya a Cajamarca, que se inscriban a todas las municipalidades provinciales, la invitación continúa y bueno, estamos esperando que hasta el día 31 tengamos ya las 12 candidatas inscritas y participando a partir del día 2, como se ha anunciado hoy aquí en Cajamarca hasta su elección que se llevará a cabo el día 6 de febrero. ¿Qué nos puede decir de la descripción de este afiche que se ha presentado el día de hoy? Bueno, este afiche estamos haciendo un homenaje a nuestra señorita integración 2017, la señorita Estelita, ella representante de la provincia de Hualgayó con su capital Bambamarca, como lo manifesté durante la conferencia, ella ha realizado un trabajo muy importante el año que ha pasado, el año 2017, ayudándonos a rescatar la gastronomía cajamarquina, esa gastronomía que quizás no es conocida y que no sabemos a veces cómo se prepara para nuestras amas de casa, para los restaurantes, hemos dado ese apoyo que hemos tenido por parte de ella trabajando para rescatar la gastronomía cajamarquina. Esperamos que la ganadora de este año también cumpla un trabajo muy importante y como hemos dicho sea la embajadora del turismo que traspase nuestra región, en las regiones vecinas y por qué no a nivel nacional, siempre llevando adelante la riqueza turística cajamarquina, la riqueza cultural, nuestra gastronomía, porque eso es lo que queremos nosotros, vender el destino cajamarca para que más turistas visiten este destino importante del norte del país. Estamos invitando, en Cajamarca sabemos que hay residentes que vienen de otras provincias, viven aquí, le estamos invitando para que vayan a alentar a sus candidatas, también estamos invitando a delegaciones que acompañen a sus reinas y sobre todo estamos haciendo una coordinación con Celso Torres, que es el que tiene a cargo lo que es toda la elección de la señorita Carnaval aquí en Cajamarca, para que el día de la elección tengamos el público que se necesita, que le dé el marco importante a esta elección de señorita Integración. ¿Tendrán algún tipo de preparación las candidatas? Sí, se ha visto ya a los especialistas, para que sean ellas quienes tengan unas sesiones para que puedan ser adiestradas, capacitadas y tengan una buena performance el día de su presentación, de su elección que es el día 6 de febrero, a partir de las 7 y media, invitamos a toda la población cajamarquina que acompañe este evento, ya que de esa manera estamos dándole ese marco que necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!